La Tierra es plana, es el título de nuestra pequeña monografía. Todas las civilizaciones de la antigüedad tuvieron una cosmogonía. Casi todas inventaron alguna cosa. Los habitantes de las islas, por ahí, pensaban que el mundo era una isla en medio del mar. Los de las llanuras habrán pensado que era una llanura hasta donde alcanzaba la imaginación. Y los pueblos de zonas montañosas pensaron que su montaña era el centro de todo. O quizás no, no es tan determinista esto como para decir, dime dónde vives y te diré cuál es tu cosmogonía. El caso es que los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana, sustentada por cuatro pilares, apoyados sobre elefantes, que a su turno descansaban sobre una gigantesca tortuga que a su vez nadaba en un océano. Me parece bastante razonable. Al menos mucho más razonable que la de Carl Sagan. Los sacerdotes babilonios describían al universo como una ostra, con agua arriba y abajo, y todo sostenido por un cielo sólido, parecido a una habitación cerrada y redonda. Los egipcios también imaginaban al mundo como una especie de carro. Pero todos acordaban en que la tierra era plana, y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba en los bordes de la tierra plana. Los primeros griegos también pensaban así. Hablaban de una tierra plana con Grecia en el medio, rodeada por el río al que llamaban Océano, donde desembocaban el resto de los mares y ríos menores. Al menos así describía la tierra de Cateo, un filósofo y viajero que vivió en el 500 a.C. Pero ya esa opinión estaba empezando a caer en desuso. La tierra plana como un disco, con los cielos ajustados sobre ella, era una idea que compartieron los primeros pueblos que reflexionaron sobre el tema, mayoritariamente. Allá por el siglo VI a.C. Visto, parecieron unos filósofos que empezaron a pensar otra cosa. Protágoras de Mileto aseguraba que la tierra debía curvarse de algún modo. Él observó los barcos y dijo lo siguiente. Mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las dudosas artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos desaparecen en el horizonte por su base, como si bajaran una escalera, y nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Lo que se dice un piola. También a principios del siglo VI a.C. Anaximandro de Mileto imaginaba al mundo como una columna cilíndrica, rodeada de aire, que flotaba verticalmente en el centro del universo, sin apoyo, pero sin caer por el hecho de estar exactamente en el centro. La tierra de Anaximandro, flotando ahí en el medio del espacio infinito, tenía un serio inconveniente, el borde. Todos se preguntaban por qué el agua no se derramaba. Un siglo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, relación con la música, la propiedad de los triángulos rectángulos, etc., imaginaron estos arduos discípulos una tierra esférica, la esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes, por los cuales algo pudiera caer al vacío. Y fue Filolao, el más grande de los pitagóricos, quien estableció esta idea de la tierra como una esfera, y además como una esfera de movimiento. Aristóteles incluyó la tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que allá por el año 350 a.C., nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega dudaba ya del asunto. Incluso hubo quien midió la tierra. Lo hemos contado no hace mucho, pero vale la pena. Allá por el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la tierra. Y no se hizo con complicados instrumentos ni telescopios, desde luego no había. Se usó una varilla de mimbre, unos camellos, y la regla de tres filtros. Era tosteres de sirenes, era matemático, astrónomo, historiador, evanista, carpintero, domador, puro artesano, y a veces por ser humano hacía de curandero. Había escrito un tratado sobre la comedia griega, y era el encargado de la biblioteca de Alejandría, la más grande concentración del libro, sin saber, del mundo antiguo. La quemada. No él, era tosteres o yo decir que en Siena, no en Siena en Italia, sino en una ciudad que se llamaba así, que quedaba al sur de Egipto, allá por donde ahora está la represa de Asuam, por ahí. Bueno, él había oído decir que durante el soltillo de verano, 21 de julio en el hemisferio norte, una varilla clavada verticalmente, no proyectaba sombra alguna sobre el suelo. Mientras que en Alejandría, ese mismo día, una varilla proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7 grados. Y era tosteres dedujo que esa diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol, que caían verticalmente sobre Siena, caían sobre Alejandría con una inclinación de 7 grados. Entonces, ¿qué hizo? Midió la distancia entre las dos ciudades. Puso un grupo de camellos, un piolino, eso fue lo más engordoso. Porque medir 800 kilómetros con camellos, no es tan difícil, pero bueno, es una cosa. Y entonces resolvió el problema. Si 800 kilómetros corresponden a 7 grados de inclinación, a 360 grados, muy bien. Y calculó que la circunferencia total debía andar allá por los 40.000 kilómetros. Es muy cercano, un poco más orte, la verdad. Es un cálculo superiado. La medición de Eratóstenes fue luego modificada por el geógrafo Estabón, que calculó mucho más. 29.000 kilómetros. Y a su vez, esa cifra fue tomada por Ptolomeo, que fijó para la Tierra 28.500 kilómetros de circunferencia. Y esta noción, bastante menor a la real, perduró durante mucho tiempo. Entonces, así que algunos dicen que ese error de medición fue lo que impulsó a Colón a creer que podía llegar desde España hasta la Cintia. Creyendo que la Tierra medía mucho menos de la vida. Y además creyendo que no había entre España y la India un continente en el medio. Si no se le cruzaba, claro, ¿sabes? Incluso creyendo que América era la India, porque eso se ajustaba al cálculo de la circunferencia ecuatorial de unos 28.500 kilómetros. Hay que decir, de donde empezamos a pensar que algunos errores son deseables. Porque si Colón hubiera dicho 40.000 kilómetros, no llego. No llego porque no llego. Me quedo ahí en el medio del océano sin vibras ni nada. Así que, por suerte, estaba equivocado. Por suerte y por desgracia. Hay que decir que, contra lo que muchas veces se dice, entonces, la esfericidad de la Tierra no estaba en discusión en el momento de la travesía de Colón como nos gusta creer. No, no, mire si la Tierra va a ser redonda. No. Si los geógrafos se oponían al viaje, no, no, no fue por la forma de la Tierra sino por su tamaño. Bueno, incluso ya se había construido a esa altura un globo terráqueo. En el mismo año construyeron el primer globo terráqueo y antes de que el geógrafo. ¿Cómo van a construir un globo terráqueo si creían que la Tierra era plena? Bueno, no lo sé. Colón se basó en los mapas de Ptolomeo y así. Aunque parezca mentira existió hasta hace poco tiempo una sociedad que se llamaba Sociedad de la Tierra Plana. a la que me hubiera gustado adscribir. Después del colapso de la civilización romana en los siglos IV y V después de Cristo los rastros de la astronomía griega se olvidaron también y muchos escritores volvieron a ideas abandonadas varios siglos antes. Lactancio, por ejemplo, que vivió en los siglos III y IV de nuestra era decía que el asunto de la Tierra esbérica le parecía un disparate. y leo a Lactancio y dice ¿existe alguien lo suficientemente extravagante como para estar convencido de que existen hombres que tienen los pies para arriba y la cabeza para abajo? Tiene razón, ¿no? Bueno, esa era Lactancio y a esto le llamaba a pensar. San Agustín también creía eso, creía que según la Biblia la Tierra era plana. Bueno, de hecho una buena parte de los mapas medievales mostraban a la Tierra sin curvatura alguna con Jerusalén en el centro y un gran océano que rodeaba todo. Unos documentos del siglo IX que hoy se le llaman falsa geográfica contienen la siguiente afirmación. La Tierra tiene la forma de un cubo al este de un triángulo al oeste y un círculo en el norte y hacia el sur no tiene forma ninguna. Me gustó eso. Eso tiene gracia. En 1890 cerca de nuestros días un señor llamado Jean-Alexander Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana en Illinois. Estaba dedicada a hacer propaganda para una teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el centro rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. También parece mucho más razonable que lo que se nos enseña. Hay quienes pensaron que la Tierra era un rectángulo y hubo quienes creyeron que era hueca con agujeros de acceso en los polos y que adentro había otro Sol que alumbraba a las razas interiores a los que vivían del lado de adentro de la Tierra. Puede ser. Increíble. En 1918 un oficial retirado del ejército norteamericano llamado John Clips Sands organizó una expedición al polo para probar que la Tierra estaba formada por una serie de esferas concéntricas todas huecas y nada se supo de él después de atravesir. Dijo alguna vez Critón el Cínico suponer que la Tierra es una esfera significa descalificarlo asignarle la idea de la esfera la idea del plano o cualquier otra es atentar contra la filosofía en el siglo XV y en su libro titulado sobre lo incognoscible Aristides el danés fue terminante la verdadera forma de la Tierra será por siempre inaccesible a los hombres me llama siempre la atención más todavía que esto el juicio de un hombre ya de nuestro tiempo estoy hablando de de Comte del creador del positivismo que allá a finales del siglo XIX o por la mitad dijo y escribió bueno dice ahí siempre queda algo que nunca conoceremos por ejemplo nunca sabremos de qué están hechas las estrellas calculando Comte que como estaban tan lejos nunca íbamos a ver de qué material estaban hechas y muy poco después de haber muerto él creo que vivía todavía descubrieron el asunto del espectro de modo tal que vos mirando la luz de las estrellas lejanas sí sabés exactamente de qué están hechas y esto vino a sucederle a Comte que creo que ni siquiera había muerto o tal vez se murió después le dio un poco de argo a eso miren lo que de noche está aquí pero como a veces cosas que parecen absolutamente imposibles se tornan posibles lo que no quiere decir que aquí en este programa está diciendo creamos el no imposible porque enseguida sucede mirá si no lo que le pasó a Comte con el que no sospechaba el espectro solar entonces por ahí uno dice ya vienen los esoteristas así como Comte no sospechaba el espectro solar por ahí nosotros no sospechamos de qué manera los de Tauro tienen escrito su destino etcétera etcétera como los habitantes de Ganímedes y así no a quién dedicar esto yo se lo preguntaría a Rolón si estuviera presente pero no hay mujeres no hay mujeres aquí a quien dedicar el Tauro es un poco baboso y suele hacer dedicatorias a las damas para luego presentárseles e invitarlas a tomar un cacao en el bar de enfrente él arriba de los colectivos no duda no si lo hizo ver se empieza a conversar no termina nunca pues llegaba a Luján con el colectivo el tipo bueno escucharemos para ilustrar esas consideraciones sobre la forma de la tierra la canción que se llama Lejana Tierra Mía es la versión de nuestro amigo el guitarrista Juanjo Domínguez guitarrista oficial de La Venganza será terrible uno de los dos o tres guitarristas oficiales que tenemos aquí Lejana Tierra Mía seguramente fue escrita desde otro planeta adelante Juanjo